Pues la verdad es que muy contento, muy contento porque creo que todo lo que me hablaron cuando estuvimos negociando estos días, pues todo era bueno, entonces la predisposición es muy buena, los miembros pueden ser muy buenos y lo que más me atrajo de todo, que seguramente se podrá hacer un equipo competitivo, entonces bueno, hasta ahora todo bien, con lo cual estoy contentísimo, contentísimo en casa, en Oviedo, entonces bueno, la verdad es que muy contento. Ganar, ¿no? Ganar, lo que pasa es que nos gusta a todos, cada uno, hombre, cada uno luego cree que la mejor manera de ganar es de alguna, entonces bueno, normalmente nos gusta, o a mí me gusta ser protagonista del juego, bueno, intentar dominar y tal, pero bueno, luego depende también un poquitín de los futbolistas y de un poco la identificación del club también, que también es importante, entonces bueno, poco a poco iremos dando forma a la idea del juego y entre todos pues buscaremos la ideal para intentar ganar el máximo partido, el número de partidos futbolistas. posibles. Hombre, tan estresante como esta no, desde luego, porque esto todos los domingos era una guerra, cada punto era importantísimo, no sabías muy bien dónde estabas colocado, porque no sabes, de hecho todavía no se sabe, ¿no? Los que van a bajar, los que no, entonces bueno, difícil, no sabías si mirar para arriba, si mirar para abajo, nosotros sobre todo miramos para abajo, gracias a Dios nos hablamos bastante bien y bueno, tuvimos a lo largo del año varias ocasiones de intentar meternos arriba, lo conseguimos, pero yo creo que este año, bueno, será, a ver, son menos equipos, con lo cual es verdad que también hay menos margen de error que otras veces cuando eran 20 equipos o 18, pero bueno, no creo que sea tan estresante como esta, ¿no? Un poco más relajado, no, relajado es la palabra, pero bueno, con más tranquilidad donde, oye, va a haber una derrota, pues bueno, se puede analizarla con tranquilidad, intentar mejorar y, bueno, tendrás tiempo de arreglarlo y de mejorar y de progresar, sin decir, bueno, es que como perdamos dos partidos seguidos, vamos al pozo, ¿no? Bueno, el pozo estaba en el puesto 14, entonces, bueno, espero que sea un poco más, en ese sentido, un poco mejor, sí. Animarles a que vengan al campo, siempre fui de los que dije que para que la gente venga al campo nosotros también tenemos que ofrecer algo, intentaremos ofrecer un buen fútbol para que la gente venga, se divierta y que el equipo lo deje todo en el campo, lo deje todo por la camiseta y intentar ganar, pues eso, el mayor número de partidos posibles para, bueno, por lo menos competir todos los partidos, ¿no? Entonces, bueno, animarles y seguro que, espero que nos divirtamos. Mucho ánimo a todos, a ver si se consiguen todos los objetivos que son lo máximo que se pueda aspirar, ¿no? Un división de un nuevo que se mantenga, un equipo como Covadongas, pues ya es un éxito y un equipo como el Juvenil que suba a Liga Nacional y tener los dos equipos en las máximas categorías sería la bomba, ¿no? Y sobre todo de cara, bueno, al futuro de todos los chavales que estén jugando en esas categorías. Entonces, bueno, espero que, y deseo lo mejor, que todo salga bien y que, bueno, que esa gente que está en esos juveniles, pues que pronto estén dando alegrías jugando en el primer equipo, ¿no?